Hola, hola amigos. Esta canción que dice, pídele un novio, pídele un novio. Pues no queremos novio por aquí. Y ya rato me paré, ya me bañé y hay gran desorden en la mesa. Pues no, mucho, solo de recoger. Y como ayer no fuimos de compras, aquí está Joel subiendo todas sus chivas. Y es que la tía de Joel ya había puesto el garaseo en viernes. Y nosotros no podíamos ir en viernes. Y ellos vendieron bastante en viernes. Estas cosas, una son las que, no, la mayoría son las que llevan costuda, los zapatos. Y esta máquina que me compré y que nunca usé. Mis ollas poderosas, en las que me gusta cocinar, pero claro, no cocino los zapatos. Lo que pasa es que la había dejado allá un día que llevé comida para allá. En fin. Esta, la voy a lavar. Mi cafetera que siempre uso, que me la regaló una amiga que se fue a Florida. Y ahora voy a empezar a usarla. Que yo me iba a comprar una. Supongo que esta es de las primeras que sacaron. Que se ve muy grande. Miren. Estoy haciendo unos tomatitos. Porque voy a hacer unos sándwiches de pollo para, tipo para el almuerzo. Voy a picar cebolla. Bueno, es que solo este poquito tengo y me gusta mucho la cebolla roja. Y voy a hacer un tipo de aderecito para los sándwiches. Que lleva mayonesa, mostaza y ketchup. Lo voy a mixtear todo. Tengo la mayonesa, mostaza y ketchup. Y le puse un poquito de este chile porque no tengo chile chipotle. Chile chipotle. Y le puse el black pepper y lo voy a mixtear. Y como Sofía, mi hueso lo van a comer de esto, pues le puedo poner chile. Y listo. Ya quedo mi aderezo. Y tengo la cebollita roja, tomate, lechuguita para los sándwiches. Ya la había lavado dos días antes que hicimos tingas. Y con esto vamos a hacer los sándwiches. Este es el pollo hornado. Con esto voy a hacer mi sándwich que lo compramos ayer en... Allá con la familia de Joel. Compramos varios. Aquí es de que me traje dos. Voy a ver... Voy a querer... Quiero este, colombiano. Sabor colombiano. Es mi primer café. Como que me ponen aquí. Entonces cierra. La medida de la taza que es esta. Vamos a ver. Está saliendo el primer café colombiano de mi máquina. Que ya sé que muchos van a tener, ¿verdad? Pero pues yo no tenía. Para mí tiene novedad, amigos. Entiéndanme. Está bonito. Ahí. Enseguida se siente un olorazo por toda la casa de cafecito. ¿Está listo? Listo. ¿Está listo? Les voy a enseñar allá. Fueran la Joel con... Con su delirio. Este pan lo compro para nosotros. Y del normal para las niñas. Y con este voy a hacer mis sándwiches. Ok. Y el aguacate no me falta. Espero que me salga bien. Porque ya tiene dos días. Que lo tenemos en casa. Ta-ta-ta-tan. Bueno, esa parte salió mala. Pero voy a agarrar de la otra. El aguacate para los sándwiches. Voy a ponerle aderezo. Se preparé. El aguacate. Y el aguacate. Y el aguacate. Cebollita roja para los besos. Un poquito. Y el pollo. Ahora lo tapas. Está como medio grande, ¿no? Vamos a partir en dos. Porque es muy grande. Ok. Aquí está el primer sándwich. De pollo. Ya vieron todo lo que le puse. A ver otra parte. ¿Se ve igual? Pues se tiene que ver igual, ¿no? No, se ve mejor. Ese. ¿Sí? Ese que voy a comer yo. No manches. Y aquí está mi cafecito que me hice. En mi nueva cafetera. ¿Qué quieres, mami? ¿Quieres café? Y mi sándwich. Yo le hice su sándwich a Joel. Muy delicioso. Y no quiere café, Joel. No. ¿Cuánta calor a 100 grados? Ah, no. No importa la calor. Lo importante es estrenar la cosa nueva para nosotros. No, yo de verdad el café no me falta. No, yo de verdad el café no me falta. No, yo de verdad el café no me falta. Trata el café y la mami puso el café y la mami puso el café y la mami puso el café. Ok, trata mi café. Sí, sí. ¿Qué dice? Sofía. Sofía está diciendo que yo no quiero el café porque tú le puse sal a mi café y dices, no, eso no es gracioso. ¿Qué pasó, Sofía? Tengo un video donde le hice una broma a Joel, que le hice un café con sal. Ok, Sofía, ¿vas a comer ese sándwich? Cometelo, mi amor. Está rico. No, yo quiero el macaroni y el café. Ok, entonces, excuse me. Esa es mi silla. Ok, ahorita tengo tus macarrones. Está como diciendo aguacalada. Buen provecho. ¿Qué estás viendo? ¿Quieres los ojos? Amigos, nadie ve nuestros videos. Hay que verlos nosotras mismas. Y yo realmente quiero los ojos. ¿Tú quieres? Sí. Pero tú tienes un montón, mami. A ver, tú vas a ser una muchacha con una ceja bonita. Sí, yo realmente quiero los ojos. No. No. ¿Mami no, Awi? No, mami no, Awi. No, Awi, mam. No, 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 no. 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 Sí, hay un montón. Sofía, es la quima. Sí, gracias. Tiene 45. Para 45. Por niños? Sí, cada tarjeta tiene 41.